La construcción de la paz supone también cumplir con el mandato de resolver la situación aún pendiente de los pueblos y territorios coloniales. El Perú luchó por su independencia a inicios del siglo XIX en base al principio de la libre determinación de los pueblos. Por eso, su diplomacia desde 1947 ha respaldado y respalda firmemente el acceso a la independencia y libre determinación de los territorios y los pueblos que están bajo el mandato de las Naciones Unidas para acceder a su independencia. El Perú ha restablecido relaciones diplomáticas con la República Árabe, Saharaui y Democrática y respalda firmemente su derecho a la autodeterminación. Brindamos nuestro más amplio apoyo a las naciones que debe realizar el representante del Secretario General para restablecer el cese del fuego en Sahara Occidental y propiciar una solución negociada y pacífica.